Si eres editor de video, estoy seguro que sabes que en internet hay muchísimos recursos gratuitos que nos facilitan la vida como editores y que nos permiten trabajar mucho más rápido y ofrecerle diferentes cosas a nuestros clientes. El problema es que la mayoría de estos recursos o páginas son por suscripción o por pago y son bastante caros. Pero el problema no es el precio, porque en mi opinión el precio está bien. La mayoría de las veces son productos que valen la pena, que son bastante buenos y que llevan mucho tiempo a hacerlo. El problema es que muchas veces somos editores principiantes o que vamos empezando recientemente a trabajar con clientes y nos cuesta mucho conseguir este tipo de cosas. Y la mayoría de las veces terminas bajando una canción de una página o de YouTube que te gustó sin siquiera saber cuáles son las licencias de esa canción. Así que en este video les voy a hablar sobre 5 páginas que yo personalmente utilizo y que me parece de las mejores que hay en internet y que ofrecen todas servicios gratuitos que pueden utilizar tanto en trabajo personal como en trabajo comercial. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en un nuevo video. Hoy estoy tratando de probar un setup nuevo que me permita estar en la computadora y hablarle a la cámara al mismo tiempo, así que díganme qué tal lo ven. Y sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con el video para ir rápido por la lista y que el video no se haga tan largo. Ya estamos aquí en la computadora. Algunas de las plataformas de las que voy a hablar son de video, otras son específicamente de música, otras son específicamente de sonido. Lo importante es que absolutamente todas son gratis y les van a funcionar a ustedes para su trabajo comercial. Esta es una página en donde pueden conseguir fotos, ilustraciones, vectores y videos completamente gratuitos para utilizar en tus proyectos. Así que vamos a ir viendo por aquí un poco lo que hay. Por ejemplo, acá ya de primero un video relacionado con el coronavirus y todo el tema de lavarse las manos. Este video está en 4K, súper alta calidad. Y fíjense que está bajo la licencia de Pixabay. Esto significa que es gratis para uso comercial y que no es necesario ningún tipo de reconocimiento de que estás utilizando este video en tu clip. Así que es súper importante que tengan en cuenta eso. Fíjense que igual acá la página a veces les va a mostrar ciertas sugerencias de otra página o de cosas que son pagas, pero la mayoría de los clips que están aquí son gratuitos. Así que siempre fíjense lo que están buscando. Por ejemplo, busquemos aquí Love, por ejemplo. Fíjense que nos muestran unas sugerencias que son pagos, que son videos patrocinados de iStock. Esto obviamente no le vamos a prestar atención y vamos a ir directamente a los videos gratuitos. Así que pueden ver, por ejemplo, tenemos este video. 4K también, completamente gratuito para descargar y meter en nuestro proyecto. Y hay muchísimas cosas que pueden conseguir aquí. A veces van a conseguir cosas que no se ven muy bien o que no son súper de alta calidad. Y muchas otras veces van a conseguir cosas que son de muy buena calidad o que están en 4K, por ejemplo. Este video en particular, fíjense que está editado y todo el tema, así que es medio difícil de utilizar. Pero muchas veces sí son videos que realmente te sirven y que son de muy buena calidad para utilizarlo. Y lo que me gustaría hacer también con las páginas que les voy a enseñar hoy es mostrarles un poco cómo funciona el tema de la licencia para que ustedes estén seguros que pueden utilizar los videos sin ningún tipo de problema. Aquí nos vamos a ir a la parte de preguntas frecuentes. Nos vamos a la pregunta de ¿Puedo usar sus imágenes? Y dice, usted puede copiar, modificar, distribuir y usar las imágenes, incluso para fines comerciales, sin solicitar permiso ni atribuir su autoría. Sin embargo, el contenido mostrado puede estar protegido por marcas registradas, publicidad o por el derecho a la intimidad. Se los voy a resumir así de sencillo porque esto lo van a ver en todas las páginas que les voy a mostrar hoy. Esto lo que nos quiere decir es que todo el material que te están subiendo a la página es completamente gratuito, pero que tú como creador de contenido, como editor de video, como cualquier cosa, tienes que estar súper claro de lo que estás haciendo, para qué estás utilizando ese video, para qué estás utilizando la imagen de esa persona o marca que sale en el video. Porque muchas veces en estas páginas puede salir algún video que tiene alguna marca muy visible o que tiene una persona muy visible. Y tú tienes que tener cuidado en dónde vas a utilizar estos videos. Porque si es un video súper comercial o una postura política o una postura importante en donde la persona que está saliendo en ese video puede ser conectado de alguna u otra forma con el tema que se está tocando en el video como tal, podrías llegar a tener algún tipo de problema con derecho de autor. Así que yo te recomiendo que para ir por lo seguro, trates de utilizar imágenes en donde las personas se vean un poco de lejos o que estén desenfocadas o que sean siluetas como lo que les mostré ahora. Estos son los videos que ustedes se pueden asegurar 100% que pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Así que bueno, avancemos con nuestra segunda página. Esta se llama videbo.net Y en esta página pueden conseguir videos, pueden conseguir música, pueden conseguir sonidos, pueden conseguir motion graphics, pueden conseguir lo que ustedes quieran. Es muy, muy, muy completa. Tiene una suscripción que ustedes pueden elegir suscribirse o no, obviamente, pero no vamos a hablar de eso porque nosotros no queremos pagar absolutamente nada. Así que nos vamos a concentrar en la parte gratuita de video y vamos a ir, por ejemplo, primero a la parte de video y vamos a ver que aquí muchos nos marcan que son premium. Pero vamos a ir a donde nosotros nos interesa y vamos a poner acá. Cuando dice Show All Clips, vamos a poner Free Clips y en la parte de licencia vamos a poner que sean royalty free. Y esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar todos los videos que están disponibles. Fíjense que hay 3.943 clips diferentes que pueden utilizar de forma completamente gratuita, sin ningún tipo de atribución, sin ningún tipo de reconocimiento y pueden descargarlos para sus videos de forma bastante rápida. Por ejemplo, este video que está acá, vemos cómo se ve. Es de bastante buena calidad. Dice royalty free y dice que lo puedes utilizar en todos los proyectos y media. Así que vamos a ir atrás. Y aquí tengan en cuenta que yo puse royalty free, pero ustedes pueden elegir, por ejemplo, video attribution license. Esta licencia lo que nos dice es que podemos utilizar todos estos clips, pero cuando dice acá video attribution license, esto significa que tú le tienes que dar créditos al autor. Es decir, si ustedes están editando un video para un cliente de un ad que va a rodar en redes sociales, probablemente no van a poder utilizar este video porque no hay forma que su cliente ponga el crédito al autor del video. Esto está más que nada enfocado en cuando ustedes están haciendo un video personal, un video para ustedes, un video para su canal de YouTube, en donde ahí sí ustedes pueden poner el crédito al autor como tal y pueden utilizar este tipo de videos con esta licencia que dice video attribution license. Y ustedes incluso en la parte de free clips pueden poner hide editorial clips y no les va a mostrar todos los videos que son editoriales. Así que ya ustedes saben que si pusieron que escondiera los clips editoriales y pusieron aquí royalty free, ustedes saben que todos los clips que están acá los pueden utilizar de forma gratuita y sin dar ningún tipo de reconocimiento a la página como tal. Pasando a la siguiente página de las que les quiero hablar, está Film Music, que aquí van a conseguir muchísimas, pero muchísimas canciones para poder editar video. Y las canciones a mí me parece lo más importante de conseguir de forma gratuita porque hay muchas páginas que tienen suscripciones pagas y realmente esas canciones son bastante buenas, pero una canción es algo que necesitamos básicamente para todo nuestro video, así que es medio limitante que tengamos que pagar sí o sí una suscripción para poder tener canciones que podamos subir a YouTube, por ejemplo. Así que este tipo de alternativas me parece que son muy útiles para los editores de video que van empezando y que no tienen ninguna suscripción en ninguna página. Así que bueno, vamos a ir un poco sobre lo que es Film Music, en donde fíjense que tiene pocos artistas y yo llegué a esta página precisamente por Kevin MacLeod. Realmente no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre, pero Kevin tenía una página que se llama Incompetech, que yo la utilizaba muchísimo antes para poder bajar música gratuita y fíjense que él es la persona que tiene más canciones en la plataforma, tiene 1.295 canciones y es un colaborador exclusivo de esta plataforma porque migró lo que era Incompetech a esta página. Y antes de mostrarle algunas canciones que pueden conseguir en Film Music, vamos a la parte de preguntas frecuentes para que entiendan cómo funciona la página como tal. Vamos aquí a la sección del uso de Creative Commons Music y vamos a la primera pregunta que dice que si la música de Film Music la puedo utilizar para propósito comercial y vemos que dice que lo podemos utilizar, que es completamente gratis para utilizar de forma comercial. De todas formas tienes que hacer Attribution. Esto significa que tienes que agradecer al autor de la canción para poder utilizarlo de forma comercial. Probablemente estas canciones no las vas a poder utilizar en un video comercial de un cliente, a menos que tu cliente esté dispuesto a hacer algún tipo de reconocimiento al autor, que muchas veces si tu cliente es un YouTuber, por ejemplo, al que le editas los videos no va a tener ningún tipo de problema. Y si las canciones las vas a utilizar en videos que son tuyos o de tu YouTube o de lo que sea, solamente tienes que agradecer al autor como tal y vas a poder utilizar la canción sin ningún tipo de problema. Así que vamos a la parte de Search y vamos a buscar por artistas, por ejemplo, podemos buscar las canciones de Kevin MacLeod, que a mí personalmente, como les digo, me gustan mucho. Así que le vamos a dar Search Now y vamos a ver que hay un montón de canciones. Hay 1.295 canciones diferentes que pueden utilizar de este mismo autor. Fíjense que igualmente aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, Géneros. Vamos a buscar canciones que sean Cinematic. Y en Mood vamos a poner, por ejemplo, Dreamy. Y vamos a buscar ahora a ver qué resultado nos arroja. Son canciones de bastante calidad y muy bien hechas que van a aumentar el nivel de los videos que están haciendo sin ninguna duda. Pasando a una siguiente página, les voy a hablar sobre Pexels. Esta es una página que yo personalmente utilizo muchísimo. No sé por qué, pero agarré la costumbre de que cada vez que necesito un video de Stock gratuito, primero vengo a esta página, reviso lo que hay aquí y después veo en las demás páginas porque siento que aquí he conseguido videos bastante buenos y consigo clips que me ayudan a transmitir algún tipo de emoción y que no he conseguido en otras páginas. Así que es súper importante que tengan dos o tres opciones de videos de Stock porque a veces es muy difícil conseguir un clip específico o algo específico que necesitas para tu video. Así que podemos ir a la parte de videos y vamos a ver la cantidad de videos que hay aquí. Como ven, son videos bastante útiles que nos pueden servir en una cantidad inimaginable de proyectos. Así que es súper importante que conozcan este tipo de páginas. Ahora, la parte importante. ¿Qué no está permitido? Las personas identificables en la foto no deben aparecer en una situación donde resulten desfavorecidas o de una manera que pueda ser ofensiva. No puedes vender copias sin editar de una foto o video. No puedes utilizar la imagen de forma que sugiera que las personas o marcas de la imagen están promocionando un producto específico ya sea tuyo o de tu cliente. No puedes redistribuir o vender fotos y videos en otras plataformas de Stock o de fondos de pantalla. Así que es básicamente lo mismo que no está permitido en las otras páginas que les he mostrado. Es muy importante que esto lo sepan y lo sepan entender porque así a la hora de editar un video para su cliente ustedes pueden elegir los clips que realmente pueden utilizar y se evita un dolor de cabeza después si por alguna mala suerte del destino un cliente vuelve algún día y te dice bueno pasó esto tengo este problema ¿Qué podemos hacer? Así que tengan esto muy en cuenta. Y ahora pasemos a la última página que les quiero mostrar que a mí personalmente me gusta muchísimo y escucho que se habla poco de ella. Es una página que se llama Free Sound. Hay muchísimos sonidos muchísimos sonidos de todo tipo que les pueden servir a ustedes para poder editar. Hay sonidos de carros pasando de playas, de parques sonidos de ambiente sonidos de ciudad sonidos de gente gritando lo que ustedes quieran lo que puedan imaginar la mayoría de las cosas que he necesitado en mi vida con respecto a sonidos las puedo conseguir en Free Sound así que bueno antes de mostrarles un poco los sonidos que pueden descargar en esta página vamos un poco a la parte de Help para que nos explique cómo funciona la plataforma. Free Sound utiliza tres licencias diferentes las licencias 0 las Attribution y las Attribution Non-Commercial básicamente aquí pueden entrar a estas páginas y les va a explicar mucho mejor lo que son estas licencias pero se los voy a explicar de forma bastante rápido y por encima para que ustedes entiendan. La licencia 0 básicamente pueden utilizar el audio en donde ustedes quieran de forma comercial de forma personal como ustedes quieran lo pueden utilizar. La licencia Attribution básicamente como suena le tienen que dar el debido agradecimiento al autor de ese sonido en particular y la licencia Attribution Non-Commercial significa que ustedes tienen que dar el debido agradecimiento a esa persona y además no pueden utilizar estos sonidos en videos comerciales. Tienen una cuarta licencia también pero hasta ellos mismos están diciendo que es un poco confusa y que es difícil de manejar y realmente creo que nunca he visto un sonido en la plataforma con esa licencia así que realmente nos la vamos a saltar. La cosa a tener en cuenta con esta página es que cualquier tipo de usuario puede subir diferentes sonidos así que tenga en cuenta que van a conseguir sonidos que no son muy buenos que no son de muy buena calidad yo les sugiero a ustedes que se guíen por la cantidad de descargas por la cantidad de estrellas que tienen el sonido y así ustedes van a saber más o menos en un rasgo general lo que es el clip de audio como tal pero no se basen solamente en eso porque yo he conseguido audios que no tienen ninguna descarga que no tienen ninguna estrella y que a mí particularmente para el proyecto que estaba haciendo me funcionó muchísimo. Probablemente van a pasar horas y horas y horas buscando los mejores clips de audio para su proyecto esto es lo divertido de este mundo puede no ser lo más rápido del mundo pero es útil y es gratis así que esto es lo que nos importa y recuerden que pueden revisar la licencia de cada audio en particular aquí a la derecha por ejemplo si es esta fíjense que esta está bajo la licencia de atribución pero muchísimas veces los sonidos son de licencia cero por ejemplo este, 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 este como ven la mayoría de los clips estos son de licencia cero así que no van a tener ningún tipo de problema con ningún tipo de cliente no se confíen en que nadie lo va a escuchar nadie lo va a descubrir porque siempre hay cierto tipo de sonidos que están reconocidos por ejemplo en YouTube que YouTube te los reconoce y sencillamente te tumba el video o te quita la capacidad económica de ese video y no vas a saber qué pasó y realmente es por esto así que ten en cuenta esto es súper importante que lo conozcas es súper importante que los respetes y que sepas trabajar alrededor de la licencia porque todo en el mundo de la edición de video tiene licencia y ustedes tienen que conocerla para poder saber cómo utilizar cada una de ellas así que bueno esas son las 5 páginas que yo he utilizado que son gratuitas si ustedes conocen alguna más o alguna forma de conseguir recursos gratuitos de forma legal y con una licencia legal para poder utilizar en proyectos comerciales déjenla abajo en los comentarios todo es útil así que nada sin mucho más que decir nos vemos en el siguiente video cuídense que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video